Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Es muy importante que desarrollemos múltiples fuentes de ingresos, sobre todo en economías inflacionarias, en economías con problemas. También nos escuchan en muchísimos lugares del mundo. En muchísimos lugares del mundo hay economías con problemas. Y por eso es tan importante el emprendimiento. No nos cansamos de insistir en que el emprendimiento es una fuente fundamental de soluciones económicas y sociales y que permite que las personas puedan autosostenerse, ser más independientes y, en consecuencia, tomar mejores decisiones. Por eso hoy está con nosotros el economista Raúl de Nóbrega para comentar estos aspectos de la importancia del emprendimiento. Hay muchísimas personas que ya tienen emprendimientos pequeños y logran surfear la inflación. Y fíjense que hacemos énfasis en el hecho de surfear la inflación. No podemos resolver la inflación. No está en nuestras manos resolver la inflación. Eso está en manos de las autoridades que manejan las políticas económicas, la política monetaria, la política fiscal, en un caso como el venezolano. Entonces, nosotros como individuos, como agentes económicos, podemos actuar para resolver los problemas que están a nuestro alcance, aumentar nuestros ingresos, crear emprendimientos nacionales e internacionales y así poder surfear la inflación. Bueno, queremos agradecer que esté aquí con nosotros el economista Raúl de Nóbrega, también para conocer sus puntos de vista al respecto. Bienvenido. El agradecimiento es mío, Rafael, y felicidades una vez más por este emprendimiento que tienes, de motivar el emprendimiento en nosotros como lo es a través de Gerencia para Todos. Muy bien. Queríamos tu opinión en cuanto a eso, en cuanto al emprendimiento. También sabemos que tienes un programa de radio muy interesante. Queremos que nos comentes ese programa también, qué están haciendo para apoyar el emprendimiento. Son dos preguntas, Raúl. Estamos haciendo exactamente lo mismo que tú estás haciendo desde otro ángulo, desde otra posición, pero todos apuntando con el mismo objetivo, es motivar, fomentar, incentivar el emprendimiento, que es el motor principal del tejido empresarial de un país para alcanzar el desarrollo económico. Tú bien lo decías, en el marco de política económica, la responsabilidad es del gobierno y de las autoridades, pero cada uno de los participantes, cada uno de los personajes de esa economía es corresponsable con lo que pasa. Y efectivamente, todo se va a alcanzar desde el punto de vista de desarrollo económico, si hay libertad de competencia, porque la inflación no obedece más que a dos factores fundamentales. El primero, exceso de liquidez monetaria a través de la impresión de billetes inorgánicos. Esto es, imprimir billetes de monopolio sin ningún sustento y con eso tú puedes ir a comprar. Eso hace que muchos billetes vayan detrás de pocos bienes, porque no hay producción. Y el segundo, falta de libertad de competencia. Al haber escasez, yo, que soy el único que tiene determinado producto, me doy el lujo de ponerlo al precio que quiera. ¿Pagas o no? Es que son leyes económicas que son difíciles de vencer. O sea, no hay. Usted puede leer todos los libros de economía del mundo. Todos. Desde Karl Marx hasta Keynes, pasando por los economistas austríacos. Todos. Al final coinciden. Inclusive Karl Marx coincide. En las fuerzas del mercado son de difícil amansamiento. Es decir, si hay pocos bienes, va a haber una presión por aquí de esos bienes. Y si hay pocos, la única forma es que aumenten los precios. La única forma, digamos, de regular el suministro de esos bienes. Si producimos más, si abrimos, si nos abrimos al comercio internacional, de una manera, digamos, globalizada, vamos a tener más posibilidades de consumir mejores productos a mejores precios. Y eso ha sido difícil de entender por las autoridades de muchísimos países. De muchísimos países. Entonces, al final, al final, al final del día, se imponen nuevamente las leyes del mercado. Hay que producir más. Así es. La economía es una ciencia. Y como ciencia, los experimentos y las pruebas están dadas. Es una ciencia no exacta. No podemos, como en química o en física, agarrar determinados elementos y esperar un producto final. Porque hay muchos factores externos. Lo llamado por los economistas las externalidades que influyen y sobre los cuales escapan tu control. Sin embargo, el gobierno sí tiene la potestad de regular, a través de su política económica, de su política monetaria, el generar confianza, que es el principal factor a la hora de emprender. Las personas están paralizadas en emprender. ¿Por qué? Fundamentalmente por el miedo. Y el miedo es sinónimo de falta de confianza. Cuando tú generas confianza, las personas apuestan. Cuando apuestan, invierten. Cuando invierten, producen. Cuando producen, genera empleo. Es beneficioso para todos. Hay algo también interesante en cuanto al emprendimiento. Es que siempre va a tener un alto grado de dificultad de emprender. Vamos a colocar el primer caso. En economías de mercado, economías de países desarrollados, es difícil también emprender porque hay mucha competencia. Entonces, ahí tienen una limitación, una barrera de entrada, porque la competencia tiene mucho nivel y para competir tienes que tener ese nivel. En países donde las economías son más débiles, también es difícil emprender porque quizás no tenemos todos los elementos para emprender, pero hay más oportunidades. Entonces, ese es el enfoque que personalmente tengo. Entonces, siempre va a ser difícil emprender y siempre los que no son verdaderos emprendedores se van a desanimar. Y hay un factor psicológico fundamental para que uno pueda autodeterminar si realmente uno es emprendedor. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros creatividad e innovación aplicadas, liderazgo eficaz, ingeniería personal, negociación práctica multidimensión y estrategia real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.